La casa porfiriana ubicada en la calle de Valladolid, en la colonia Roma, abrió sus puertas a los tesoros que el reconocido historiador y cronista de la Ciudad de México Guillermo Tobar de Teresa preservó a lo largo de su vida. En 2018, la Fundación Carlos Slim adquirió los fondos e inmuebles de Tobar de Teresa con la misión de preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Ahora esta casa se convierte en la tercera sede del Museo Sobchmaya. El recinto alberga pinturas, esculturas, escritos, fotografías, grabados y muebles fue inaugurada por el empresario Carlos Slim y por la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez, quien acudió en representación de la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero. Carlos Slim agradeció a los presentes su asistencia y mencionó que cuando platicó con Fernando Tobar y de Teresa, hermano de Guillermo, sobre el proyecto, rápidamente nos pusimos a trabajar en él, también recordó su relación con el historiador, con él tuve una amistad de casi 30 años muy intensa, el empresario resaltó que para él era, un gran placer que la casa ahora esté disponible y gratuitamente para que la puedan visitar, y agradeció a la familia Tobar y de Teresa por haber conservado su patrimonio en México, no solamente su colección artística sino sus documentos, sus libros, su trabajo y su archivo. Por otro lado, Fernando Tobar y de Teresa, recordó algunas etapas de su vida compartidas con su hermano y afirmó que lo que hoy alberga el museo, es un proyecto que inició Guillermo de Niño, quien señaló que desde los 10 años juntos clasificaban fotos de edificios coloniales de los lugares arqueológicos para hacer álbumes. Además, mencionó que, Guillermo coleccionaba todo, y todo con una calidad extraordinaria y cada que encontraba algo de mejor categoría inmediatamente sustituía a lo anterior para dejar lo más depurada posible esta casa, por lo que considera el museo concreta lo que hubiese sido la voluntad de su hermano, el hacer que todo esto trascienda, Casa Museo Guillermo Tobar de Teresa podrá ser visitado de forma gratuita todos los días de 10 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde horas y está ubicado en la calle de Valladolid 52 Col. Roma Roma